Oh, mira todo lo que hay. Lol. ¿Y qué pasa si aquí hago alguna cosa? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro. Bienvenidos esta vez a Escaños de la Luz. Bienvenidos a la Luz. A ver, ni siquiera sabemos cuáles son las misiones y yo ya estoy diciendo, vamos ahí. Usa una expresión cerca de un amigo. ¿Por qué no me funciona? ¿No? No. Vamos de algún nivel también, creo que me habían comentado que como que en el inicio no... Vamos, brother. A ver, aquí vamos a intentar. What the fuck, le solté y desapareció. Ahí está. Ahí sí. La luz, rescatar la manta y ahí el espíritu. No te olvides de dejar tu me gusta si te están gustando este tipo de videos por el canal porque... No, no todos los que ven le dan me gusta, están ahí viendo calladitos, ni comentan ni nada. Algunos ni se suscriben. Y eso no es de Niños de la Luz. Solo falta el espíritu y salvar a nuestro amiguito. ¿Qué estaba aquí? Otro jugador. Mira, ahí está otro amiguito. Él también está haciendo las misiones. ¿Vos sabes qué también podemos hacer? Voy a intentar ahora que ya estamos tres. Uy, se soltó nuestro amiguito, espera. Nosotros no necesitamos las puertas. Aquí nos vamos a boobbear. Ah, no, no se puede. Hay que pasar sí o sí por acá. No, 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 no. El Espíritu Santo No me fui por el otro camino porque creo que las velas suelen aparecer en esta parte Y luego nos toca regresar Si mira este uno Si mira este uno Si mira este uno A salvarle porque como saben estar otros jugadores A veces tienes que Reiniciar el nivel Y ahora solo falta el Espíritu Y ahora solo falta el Espíritu Santo Y ahora solo falta el Espíritu Santo Y ahora solo falta el Espíritu Santo Y ahora solo falta el estremo que nos dio ahorita Ya no se donde estamos viendo Y ahora solo falta el Espíritu Santo no solo falta el Espíritu Santo En 매년 de espírita Y ahora solo falta el Espíritu Santo Ahora solo nos faltan 3 velas de temporada. Nos faltan 2. Aquí esta otra y nos falta 1. Vamos a buscarlo. Gracias por ver el video. Acá está nuestro amiguito, ya nos está llamando. Los mejores subs. Vamos a buscarlo. 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 ¿Dónde está mi despedida clásica? Vamos a buscarlo. 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 Vamos a buscarlo.